Quiero gozarme con ser un siervo tuyo Por todo el mundo yo quiero predicar Mi buen Jesús, mi Dios Quiero servirte Permítame en tu viña trabajar Quiero gozarme con ser un siervo tuyo Por todo el mundo yo quiero predicar Al terminar, Señor, mi vida aquí Concédeme llegar donde tú estés Y presentarte mi obra limpia y pobre Y corona, Señor, yo quiero estar Y presentarte mi obra limpia y pobre Y corona, Señor, yo quiero estar Ayúdame, Jesús Ayúdame para cantar tu madre, Jesús Mi buen Jesús, mi Dios, quiero servirte En la virtud del Espíritu de Dios Obra milagros por tu santo evangelio Eterna vida y gozo del que crees Mi buen Jesús, mi Dios, mi Dios, quiero servirte Permítame en tu viña trabajar Permítame en tu viña trabajar Señor, 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 yo quiero mi tiempo aprovechar Antes que mi alma se torne al paraíso Señor, 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 Señor Señor, 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 Señor Ayúdame, Jesús Voy a poder caminar en tu obra, Señor ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya!